Un hombre probado, él sabe de todo, es un hombre probado y sabe de todo, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan. Un hombre probado, él sabe de todo, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Perro huevero, aunque le quemen el hocico, siempre hace lo mismo. No, pero, señores, vamos, no podemos ser tan drásticos, ¿verdad? Yo creo que hay que darle una oportunidad a ese perro realengo, ese vuelve el perro arrepentido, arrodillado y pidiendo perdón, caramba. Yo estaba loco, yo no estaba en mi tino, dicen algunos. Bueno, yo voy a cambiar, yo seré otro. Muchas expresiones, ¿verdad? Y el otro entonces dice, pero bueno, le podré dar una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. ¿Quién sabe cuántas oportunidades se le habrá dado a ese hombre, a ese perro arrepentido que dice que va a cambiar y que esa mujer no sabe qué hacer? Bueno, pues vamos, vamos a ver algunas cositas aquí hoy. Miren, yo creo que el cambio de un hombre, especialmente ese hombre dominicano, se va a producir cuando ese hombre esté dispuesto a adoptar algunos valores femeninos, que ahí es que está la resistencia, expresar afecto, expresar intimidad, entrega, compromiso. Eso son valores esencialmente femeninos, pero que los hombres nos resistimos justamente a hacer eso. Por eso no podemos cambiar. Miren, es que a muchos hombres no les interesa o no nos interesa amar. Lo que a nosotros prácticamente nos interesa de una mujer es poder controlarla. Ahí que está el tema. ¿Y cómo vamos a cambiar entonces? A mí no me interesa amarla, a mí me interesa controlarla. Tener yo siempre, ¿verdad? La asalten por el mango. Eso es todo. Por eso entonces resulta tan difícil ese cambio. Ahora, ¿qué puede hacer una mujer cuando se encuentra en una situación límite? Yo tengo esta expresión, yo no sé si ustedes quieren usarla. Mujeres, llévelo a las cuerdas. Llévelo a las cuerdas. Como en el ring, que usted observa esos boxeadores cuando hay uno que lo lleva a las cuerdas. El hombre cambia la idea de sí mismo y de las relaciones mucho más rápido cuando pasa por situaciones límites. Por situaciones complicadas, traumáticas o de dolor, especialmente de dolor, que provoquen una nueva valoración de sí mismo y de los demás, especialmente de su compañera. Es a través de ese dolor, de la pérdida, en que nos removemos. Pero si usted va a esa mesa de negociaciones para dar una segunda oportunidad, sin estremecer a ese hombre, sin llevarlo al límite, sin llevarlo a las cuerdas, olvídese, que eso vuelve a lo mismo, perro huevero, vuelve a lo mismo, inmediatamente. Todo se calmó, ella se tranquilizó, eso se le pasa. Y cuando él entiende que eso ya se le pasó, vuelve otra vez a las andadas. Y volverá también luego el perro arrepentido. No sé qué me pasó, yo estaba loco, te están contando cosas que no son. Y volveremos a repetir la misma historia. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que llevarlo a las cuerdas. Hay que llevarlo a las cuerdas. El problema básico es que los hombres tampoco consideran a las mujeres como sus iguales. Aunque lo digan, y lo decimos, yo mismo vivo diciendo eso. Oigan, como terapeuta, digo eso, que somos iguales, que todo. Y a lo mejor en mi propia vida, en mi propia interacción con las mujeres, no creo que es igual a mí. La considero muy diferente y ejerzo control. El terapeuta, imagínese usted entonces, el terapeuta, porque en el fondo no las consideramos iguales a nosotros. Lo decimos, lo hablamos, pero eso es buchipluma nomás. Porque en esa ideología masculina, señores, la jerarquía, la competición por el dominio, la competición por esa posición, eso sí que está bien metido en nosotros. Entonces, la igualdad, en este caso es imposible, porque existirá siempre una lucha, una lucha permanente por el control. ¿Verdad? Entonces, hasta que no soltemos eso, óyame, eso son palabrerías, palabrerías. Entonces, nada va a cambiar hasta que las mujeres se muestren seriamente decididas a dar por terminada la relación. Eso es llevarlo a las cuerdas. Pero si usted empieza a negociar, a aflojarse, a que ok, vamos a ver que los niños, que la casa, que la repartición. Ah, no, eso no va a servir para nada. Pero para nada va a servir eso. Llevarlo a las cuerdas y estar usted completamente decidida, decidida a abandonar la relación, si es preciso. O sea, si ese cambio no se produce, si esas acciones de él no cambian, si esa mentalidad, eso es lo más difícil, pero si esa mentalidad que se expresa en esas acciones no se modifica. Señores, no hay negocio, punto. Párese de esa mesa y váyase, porque usted va a seguir en el mismo infierno. Bueno, en la misma agonía. Entonces, mi recomendación final. Yo voy a hacer una segunda parte, porque ya me estoy quedando chiquito con estas recomendaciones. Yo quiero completarlo, así que voy a hacer. Mañana voy a continuar con este mismo tema, porque entiendo que estas recomendaciones son fundamentales. Son muchas las mujeres y también muchos los hombres que en este momento se debaten en esa disyuntiva entre si me voy o me quedo, si lo perdono, no le doy una segunda oportunidad o lo que fuere. Entonces, tenemos que estar bien claros. Pero quédense por hoy con esta observación. Llévelo a las cuerdas. No negocie tan fácilmente. No se deje llevar de palabrerías. Hechos. O de lo contrario, no hay negocio. Hasta mañana. Mañana respondo a más preguntas. ¡Suscríbete al canal!